Hola, mi nombre es Rodrigo Esponta, soy el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y nos da mucho gusto estar con MDC para platicarles sobre la estrategia que ha seguido Los Cabos para poder totalmente recuperar el flujo turístico en el 2021 y además los programas de la industria de reuniones poder consolidar, ampliarlos y tener una proyección internacional más interesante. Hemos hoy tenido más programas de incentivos, competitivos y en general de congresos y convenciones que los que teníamos en el 2019, solamente en el mes de julio recibimos 40 leads más de los que recibimos en el mismo mes del 2019. Esto ha sido gracias a un trabajo coordinado de todos los sectores de la industria privada en el destino junto con los tres sectores de gobierno, la sociedad civil organizada, la asociación de hoteles, la canirac, los prestadores de servicios turísticos, todos alineados para poder ofrecer los mejores protocolos de seguridad sanitaria y además tener una estrategia y una consistencia en la promoción y en la comunicación. Generamos un concepto que se llamó Los Cabos Te Cuida, que desde el 2020 lanzamos y que hemos logrado tener una reingeniería para ofrecer los mejores protocolos de seguridad. Tenemos el primer destino a nivel mundial que tuvo Sharecare, que es una certificación internacional. La hemos refrendado en este 2022 con Ford Travel Guide y además expandiéndola hacia un programa de capacitación enfocado a la industria de reuniones hacia el MAIS, que sabemos que esto va a poder ofrecer un nivel de competitividad al destino mayor y pues seguir consolidando a Los Cabos como la mejor opción para la industria de reuniones en México y uno de los mejores destinos a nivel mundial.